Sí, muy contento. Cansado, pero muy contento. Ha sido tres partidos en poco tiempo, con mucha intensidad, pero por suerte con muy buenos resultados, con situaciones para poder disfrutar, para que juegue todo el mundo, para que participe todo el mundo. Y bueno, muy contento por el rendimiento de estos días. Mucho, mucho. Estas situaciones, cuando las sacas adelante, de la manera que lo hemos sacado, pues para nosotros es una experiencia siempre positiva. Por supuesto que los viajes son duros, que estar fuera de casa cuesta, pero no tenemos muchas oportunidades para convivir juntas. A pesar de que estemos todo el día trabajando, todo el día entrenando juntos, que nos vemos todos los días, que a veces estamos deseando no vernos, pues nuestra situación es que tenemos pocas situaciones de este tipo de concentraciones. Y bueno, pues es donde la gente se agrupa, se conoce más, participa más de actividades conjuntas y luego, bueno, pues siempre, siempre en estas situaciones de convivencia, todos los partidos afectan y unen más, tanto la victoria como la derrota. Una derrota se digiere mucho mejor en convivencia y una victoria se analiza y se reparte mejor entre todos los participantes cuando estás conviviendo. Y siempre es interesante, ¿no? Porque todas las jugadoras son importantes y muchas veces no dependen de la cantidad de minutos que juegues, ¿no? Son importantes por el día a día, que al final es el sacrificio, ¿no? El premio está el fin de semana cuando tengo un partido o un partido de su convivencia europea, pero el día a día es muy duro y la aportación es de todas por igual, ¿no? Entonces, normalmente esta temporada estamos teniendo esa dinámica de reparto de minutos, pero sí que es verdad que en las dos últimas jornadas, tres últimas jornadas, pues había habido menos rotaciones, pues porque yo lo creía conveniente. Es una decisión simplemente mía, personal, no por su bajo nivel de entrenamiento, ni por su mala o baja forma. Y, bueno, pues cuando estás acostumbrado a participar y de repente no participas, claro que el jugador quiere jugar y pues claro que le afecta. Y, bueno, pues por suerte estos tres partidos, además del resultado que es muy importante, lo más importante es la participación de todas, la convivencia que hemos tenido. Y en ese sentido, tanto Málaga como los dos partidos aquí en Italia se ha rotado mucho, las jugadoras han participado y no solamente que han participado y no han sido regalos, no han sido regalos. Hemos buscado en una situación de tres partidos en cuatro días, rotar mucho, poner mucho ritmo, tenemos jugadoras capaces de mantener un buen nivel en la rotación que se encuentren. Y entonces hemos estudiado la manera de que todo el mundo participe para que repartirme los minutos, llegar hasta el último partido en condiciones y sobre todo para elevar el nivel de los encuentros que a nosotros nos interesaba. Y, bueno, pues por suerte esta vez ha salido bien, las rotaciones han funcionado, la concentración ha sido de todas las jugadoras, los minutos que han estado en pista todo el mundo ha sumado. Y, bueno, pues para nosotros es muy importante poder diseñar estas estrategias, pero como decías tú, sobre todo para ellas es sentirse útiles y sentirse satisfechas y gratificadas. Sí, 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 la verdad es que yo no pensaba, teníamos poca información, no pensaba que nos iba a salir tan bien, esperábamos un rival que nos iba a causar muchos más problemas. Yo creo que sobre todo ha sido clave el primer partido, el primer partido, la puesta en escena ha sido tremenda de las jugadoras, ha mancado un parcial muy amplio. Y de hecho ha sido tanta esa diferencia en esos primeros 15-20 minutos que conseguimos en casa del equipo contrario, conseguimos que el equipo local tuviese un bajón anímico total y jugáramos un partido muy cómodo. Eso es por oficio, es por oficio y por concentración y por mantenimiento de las jugadoras. Pues por suerte lo hemos podido hacer. Y bien es verdad que hay que reconocer que el equipo italiano hoy ha demostrado, en el segundo partido, el segundo partido ha demostrado que era mejor equipo que el primer día. Hoy han sabido mantenerse en el encuentro, no se han ido, tenían el resultado adverso, ya no del partido de vuelta, sino del partido de ida. Y no se han dejado influenciar por lo que pasó el viernes y han seguido jugando, han tenido muchísima consistencia y han demostrado un nivel ya más alto que la primera eliminatoria. Pero bueno, quizás eso lo hemos podido hacer por el oficio que tienen las jugadoras. Tenemos jugadoras con expertas, con muchos partidos nacionales, con muchos partidos internacionales. Y bueno, pues eso es de agradecer. Muchas veces en estos parones siempre te cuestionas si viene bien, si viene mal. Si estás en buen momento de forma parece que no quieres que termine nunca. Si estás un poquito dudando parece que quieres parar. Pero yo siempre pienso que viene bien. Es muy duro estar al máximo nivel de entrenamiento y al máximo nivel de rendimiento desde agosto. Y en agosto ya hemos hecho un mes muy largo. En septiembre, octubre, noviembre. Me parece que es poco, pero está cargado de partidos, cargado de tensión, cargado de entrenamientos, cargado de sesiones de vídeo. Y cargado de golpes, sobre todo a jugadoras, cargado de sobrecargas musculares. Y entonces yo creo que viene fenomenal. Viene fenomenal para recuperar a jugadoras. En este sentido, pues las jugadoras que nos quedamos aquí vamos a poder descansar. Las jugadoras que van al equipo nacional van a tener que jugar otra competición durísima. Y esperemos que vuelvan bien, que vuelvan en buen estado. Pero para el equipo en general viene muy bien. Es un parón, es volver a descansar, volver a cargar las pilas, es desconectar un poco, es quitarte el estrés y luego volver con ilusión con el nuevo año. Todos rivales de muchísima entidad. La verdad es que hablar de un rival de la liga alemana, de la liga francesa, de la liga anabesa o de la liga rusa, pues ya te impone respeto. Lo que yo quiero ahora es que nos toque un viaje cómodo. Ya que todos los rivales son complicados, ya que no podemos elegir ningún rival, bueno, pues por lo menos dentro de la coincidencia de la competición de la liga de división de la liga femenina que estemos jugando, pues vamos a ver, creo recordar que nos toca a Granoyers, bueno, pues tardíamos por Barcelona, pues algún desplazamiento cómodo que podamos hacer desde Barcelona. Bueno, desde Barcelona parece que no tendremos excusa y tendremos muy buena combinación a todos los sitios, ¿no? Pero yo creo que son rivales ya de entidad. Vamos a esperar un poquitín hasta el martes y una vez que nos toque que se realice el sorteo y nos toque conocer el rival, pues hacer una valoración de su potencial.